Pertenece a la Cooperativa de Producción Agropecuaria Conrado Benítez de Cumanayagua. Él es uno de los 88 subfructuarios que agrupan bajo la resolución 259 y la 388 para el otorgamiento de tierra. El aprovechamiento óptimo del espacio facilita la obtención de altos rendimientos en los cultivos, aún y cuando no cuentan con riego. Hay sembrado yuca, hay calabaza, hay boniato, hay tomate. El suelo lo vamos alimentando con la misma materia orgánica del ganado. La apilamos y después que se descomponga, se la vamos aplicando al suelo, depende de la cantidad que uno vea que le haga falta. Hay veces que no hay que echarle cada vez que siembre. Le echa, siembras ese cultivo y pues hacer otro más. Y después entonces se le vuelve echar, se va rotando, donde siembra tomate, después siembra el boniato y donde siembra la yuca, después siembra el maíz y vamos rotando para ir cuidando el suelo. ¿Y el agua, tienes agua o cómo lo logras? No, esto aquí es secano. Tenemos unos charcos ahí, hechos con unos arretos y eso, pero no garantizan, ve. Esto es con la naturaleza. Miembro de la organización de base de la CPA desde su fundación, este joven es Vanguardia Nacional. Y ostenta la medalla 60 aniversario de la ANAT. Es el uno de los que contribuye con la alimentación del pueblo. Guillermo Martínez López, Notisur.